La felicidad y el sentido de la vida, con los cílicos, las anécdotas de diógenes de este norte, son famosas, son ejemplos de cinismo, y así hay otros, señalados por este autor, que son los de contracorriente. O sea, ellos ya no son cristianos, ya no son filosofía, sí, son, hacen filosofía. Entonces la filosofía ni siquiera se reduce a abogar por la razón, porque también hay filosofías antirracionalistas, irracionalistas. Hay filósofos que no necesitan una sola palabra, sobre la reflexión, tampoco es escribir algo. Entonces el problema de qué es, es una parte de la propia ocupación filósofica. Y eso además se relaciona con la imprecisa cristianización que supone ser filósofico. Gracias, es que todo hombre es filósofo, no necesita estudiar nada, no necesita estudiar, y algunos como él opinan de manera similar. Hay una concepción de la filosofía como ocupación técnica, hablar con ciertas palabras, entender ciertos conceptos, y eso obviamente la generalidad de las personas no sabe de qué es. Entonces las preguntas son muchas, los cuestionamientos, las posiciones, la apostísima, también muchos, y eso sumado a la enorme cantidad de obras y de filósofos desde hace 30 siglos. Al menos son 30 siglos, ¿no?, desde el tercero, desde el siglo XXI, 29, 30 siglos, muestra que la filosofía, aunque no pierda, diríamos, relevancia, que la filosofía, no supone un conocimiento con un activo definitivo, porque eso ya no se puede sostener, ya ha sido superado, ¿no? Inclusive las posiciones más peligrinas pueden volver a aparecer y tener sustentadores, diócesos que las defiendan, argumenten o vivan, de manera que sigan los presentes, los presentes, los presentes, los presentes, los presentes, los presentes, los presentes. Yo les recomiendo que las lecturas que tienen aquí, que les indico, las realicen, ¿no? Para cada clase, para la próxima clase, que hay unas pocas páginas de este libro, la primera parte que dice comienzo y origen, son tres páginas de este libro, son tres páginas, la situación es límite hasta diez páginas, poquísima. Lean estas definiciones, a parte de quien sea, traten de comprender a qué se refiere, cuál les gusta más, cuál les parece más, diríamos, impactante. Y también, con cuáles estarían más de acuerdo. Entonces, parte de la filosofía es tratar y reflexionar sobre qué es bien mismo, sabiendo que hay infinidad de posibilidades, de posiciones, de comprensiones. Desde el marxismo, por ejemplo, del existencialismo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.